El impulso ha estado presente a lo largo de 120 años informando de la sociedad larense y venezolana. Y aunque 120 años de historia se dice fácil, la realidad es que detrás de todo ese tiempo hay mucho esfuerzo, valentía y compromiso para mantener elevada la bandera de la libertad de expresión en el país. 120 años, parte de ellos lo viví, los disfruté, mi tacita de café, mis pinceles, mi caballete y ahí estaba el impulso. Siempre para mí hablar del impulso de la familia Carbonta es un verdadero honor. La experiencia del impulso para todos los larense viene a ser parte de cada uno de nosotros. Es como comer la arepa con suero, la arepa con queso. Yo creo que es parte de esa tradición, es parte del gentilicio y es parte de cada uno de los larense. Era esperar el domingo por la revista, era hacer el crucigrama, disfrutar de la información específica de la región. Siempre fue una guía para nosotros, inclusive aparte de la que escuchamos la radio, pues el periódico era de primera mano para estar informado de todo lo que estaba pasando en ese momento. Pasamos de papel a tecnología y como me la paso en la calle trabajando y en movimiento todo el tiempo, nada mejor que tenerlo desde la web en tu mano. Para mí es muy importante mantenerme informado, por eso todas las mañanas me levanto y cuando reviso el teléfono me salen las noticias del impulso, en las cuales puedo mantenerme informado sobre el acontecer regional, nacional e internacional. Lo tenemos a la mano siempre, 24 horas. Podemos ver sus actualizaciones diarias. No tenemos excusa para no informarnos como jóvenes. Estos testimonios confirman que hemos sido y somos el impulso y la voz de la sociedad por mucho tiempo. Son 120 años de compromiso con la verdad, la libertad y los valores ciudadanos. Y este primero de enero de 2024, seguimos contando y evolucionando para ustedes.